¿Qué ha ido, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a su podcast creativo. El día de hoy traemos un episodio muy especial. Estamos en Ciudad de México, en un estudio que yo nunca había pisado, pero está muy bonito, con el buen Camilo. ¿Cómo estás? Bien, compadre. ¿Cómo estás tú? También muy bien, primero que nada, un gustazo. También es mi primera vez aquí en este estudio, entonces estamos igual. Estamos en ese mismo estado de asombro. Exacto. Yo también ahorita leí el tour. Vienes llegando tú a México, ¿no? Sí, recién llegamos ahorita. Llegamos ahorita hacia el mediodía. Me dormí todo el vuelo. Feliz, fantástico. El señor de al lado venía roncando y me arrulló. Ya, te arrulló el ronquido. Claro, porque me iba a venir anoche, en la noche, pero me iba a venir ayer en la noche, pero decidí venirme esta mañana para poder dormir con mi esposa anoche y llegar ahorita en la mañana. ¿Y vienes de Colombia? De Bogotá, sí. De Bogotá. ¿Ahorita resides ahí en Bogotá? Bueno, estamos viviendo ahí. Alquilamos un apartamento, rentamos un apartamento. Hace como seis meses mi esposa está grabando una serie en Bogotá. Entonces, nada, me fui a estar con ella y tenemos como nuestra casita en ese momento ahí. Nuestra casita, nuestra casita está en Miami, pero la estamos remodelando todavía porque la compramos en una casita vieja. Entonces, ahorita estamos haciendo como hogar en Bogotá una temporadita. Entonces, ella está ahí de cabeza grabando su serie y yo que soy el que estoy viajando un montón más, pues voy y vuelvo, pero a Bogotá. Oye, platícame un poco de este disco que se llama Mis Manos, que vi en una entrevista que dijiste que como que tus manos eran como tu vehículo, ¿no? Sí. Y me das tú la finta de que eres una persona bien artesanal que intenta reflejar esa forma artesanal de hacer las cosas en su propia música. Cuando menos ese título me da a mí entender eso. Sé tu background que viene, es que tu papá era apicultor, ¿no? Sí, señor. Es todavía apicultor. Platícame un poco el proceso de tu disco y cómo fue el proceso creativo. Bueno, tú sabes que justamente, aunque parezca un hecho aislado eso de mi papá siendo apicultor y el oficio de mi casa, la panadería también. En mi casa había una panadería, mis papás vivieron de la apicultura y la panadería mucho tiempo. Bueno, toda nuestra infancia en realidad. Y como que nunca me lo enseñaron de esa manera directamente, pero como que el mensaje que yo recibí de parte de ellos fue que las cosas, cuando uno las hace con intención y a mano, pues tienen un valor especial, ¿no? Mis papás se levantaban todos los días a las, no sé, cuatro y media de la mañana a preparar toda la levadura y a dejar todo listo para arrancar a hornear el pan, pues, ¿no? Y por más que había maquinaria, era toda maquinaria al servicio de las manos, ¿no? Era toda una panadería muy artesanal. La manera en la que mi papá se aproximaba de manera muy personal a la apicultura nunca fue industrial. Era todo desde el proceso de la visita a mano con sus manos, de la apertura de cada colmena, el desoperculado que es la quitada de la primera línea, de la primera capita delgada de cera que recubre las celdillas donde está la miel, la quitada de eso a mano, una a una. Y si lo hacía él o lo hacía mi mamá o lo hacía mi hermana o lo hacía yo, éramos los cuatro haciendo todo a mano, ¿no? Entonces, como que el mensaje que siempre llevó a mi corazón siempre fue que todo lo que se hace a mano, digamos, que las cosas para que tengan un valor verdaderamente personal deben hacerse de manera artesanal, con el cuidado que solamente la artesanía puede tener. Sí, te sigo cabrón. Y digo, dijiste también en una entrevista que aquí la noche que dice la sencillez protege la identidad de las cosas. O sea, te sigo bien cabrón. Eso sí. Y más en esta época que la neta pintar con broche en un mundo de pixeles es como hasta un acto de rebeldía, güey. Porque te acuerdas de por qué las cosas son como son. Por ejemplo, a mí me toca mucho editar videos y el proceso de edición de videos en los softwares, pues, tiene que ver o fue modelado a base del proceso manual, güey. Sí, señor. Y muchas veces te olvida de dónde viene. Entonces, revisitar eso es lo que más canta, ¿no? 100%, 100%. Y uno se equivoca también como creativo. Se equivoca uno pensando que las cosas más sencillas necesitan un montón de millones de cosas para poder tener valor de riqueza. O sea, cuando verdaderamente la sencillez de lo, a ver, ¿cómo decirlo? De lo primario es riqueza pura, ¿sabes? Entonces, como que me pasa, por ejemplo, qué sé yo, yo no sé si a ti te pasa, pero cuando yo compro algo de comer, por ejemplo, qué sé yo, un pan, o me gusta el pan, o un pan, o una bebida, o un preparado, o algo. Tú viste cuando vas a la parte de atrás y lees los ingredientes, si la parte de los ingredientes es una lista muy grande, te genera desconfianza, ¿no te pasa eso? En cambio, cuando de repente volteas y hay cuatro ingredientes o cinco, los cinco los puedes pronunciar, los cinco los conoces, y representan cosas para ti de confianza, de repente tu aproximación al producto es súper diferente, ¿no? Y la confianza y la manera en la que tu cuerpo lo recibe es requeta diferente. Mi álbum Mis Manos es un álbum hecho protegiendo aquella simplicidad primaria del... Mi hermana es cocinera y ella habla todo el tiempo del respeto por la materia prima, todo el tiempo. Cuando yo cocino en la casa y hago algo rápido y voto y me dice, Cami, respeta el alcachofa, ¿sabes? Me dice esas cosas. Y para mí siempre ha sido tan importante eso, el respeto a la materia prima antes de la cantidad de procesos. Claro, y también es respetar como que esa idea principal porque después caes en esta etapa de sobreproducción y ponerle layers y layers y caes con un estilo muy barroco que acaba matando muchas veces la magia o el chispazo de la idea inicial cruda, ¿no? Claro. Me acuerdo que Luis I.K. decía que a él le gustaba hacer sus chistes en servilletas sucias y encontrárselos como en un saco viejo, güey. Porque tiene algo ese formatito del primer boceto, ¿no? Cien por ciento, cien por ciento. Y me pasa a mí también, por ejemplo, que no sé, cuando yo escucho una canción que me gusta un montón o de repente leo algo o leo un poema de, qué sé yo, de Pablo Neruda y lo leo de repente y me genera algo especial. Lo primero que me pregunto es, wow, si así es de especial aquí leyéndolo, ¿cómo habrá sido en su cabeza el primer momento en el que surgió la primera idea de él hacerlo, ¿no? Y yo sufro un montón de eso y tengo todo el tiempo una crisis, no sé, no sé, como una crisis postcreativa en la que me da mucho remordimiento las cosas de la primera idea que se quedan por fuera en el producto final. Y no sé, como que siento que mi lucha y mi camino creativo es cada vez más acercarme a que el proceso entre la primera idea y el parto sea cada vez más corto. Eso es lo que me apasiona, no porque crea que sea mejor así, sino porque me lo disfruto más así y me gusta más así. No, y también siento que la crudeza como que de la idea original acaba siendo que sobresalga más. Entonces, o sea, entiendo y no sé si a ti te pasa porque, por ejemplo, yo tengo libros y para mí mis libros son como fotografías literarias de quién eras en ese momento. Supongo que con tus discos te pasa que son fotografías sónicas de quién eras en ese momento. Es cuando dejas pasar mucho el tiempo como que empiezan a entrar distintas versiones de ti. Por ejemplo, el Roberto que escribió el libro del 2018 es un Roberto diferente al de ahorita. Entonces, si yo quisiera meterle mano, hasta se me hace como incesto, güey, no sé cómo decirlo. Sí, 100%. Y otra cosa es que uno tiene que aprender a hacer las paces con sus límites también. Entonces, por ejemplo, como que varias cosas. Primero, hay una frase que no me acuerdo de quién es, pero la leí el otro día y me generó como mucha curiosidad. A veces es como impaciencia de empezar a aplicarla en mi obra también. Dice, si lo que estás por compartir, si lo que estás por sacar al mercado o a la venta o a la entrega, o sea, si lo que estás por entregar no tiene al menos 10 errores que tú puedas contar y que pudiste haber hecho mejor, el día en que lo sacas, lo estás sacando demasiado tarde. Dice él. Que a mí esa frase me volvió loca. Me encantó. Está cabrón porque yo tengo, en el libro creativo tengo un capítulo que se llama La teoría del 80%. Ajá. Que la saqué de un güey que se llama Hank Green. Y el vato dice, publica tus cosas cuando estés al 80% porque le apuestas a la premisa de que la cantidad eventualmente te produce calidad. O sea, si lo replicas muchas veces eventualmente con un 80% le vas a ganar a tu 100% perfeccionista de la primera vez, ¿no? Siempre, 100%. Y Da Vinci decía también, el arte nunca se termina, se abandona. Sí. Decía él. Entonces también uno como que uno como creativo tiene siempre el deber de abandonar en el momento justo, ¿sabes? Uno siempre se queda puliendo y puliendo y puliendo y hay un punto en que pierde la vida, ¿sabes? Y aquel que está puliendo hoy no fue el que le dio vida a la primera idea. Entonces, la clave también creo yo del mantener vivo el oficio creativo es lograr disminuir el tiempo entre la primera idea y el abandono. Sí, total. Y muchas veces es, o sea, muchas veces se da con un deadline o cómo es tu proceso. O sea, cómo es tu proceso personal de decir, ok, hasta aquí güey, ya no lo vamos a ver. Digo, también me das mucho y he visto en entrevistas que siento que tú pones mucho tus canciones a prueba de que tienen que funcionar en pura guitarra y voz, ¿no? Como que para que la canción se pueda sostener si le agradas más cosas tiene que tener como que esa basecita o pianito y voz. Y por ejemplo, otra cosa también que es que se defiendan ahí y que se defiendan en dos o tres estilos claves puntuales chiquititos. Por ejemplo, qué sé yo, yo trabajo un montón con un compositor que se llama Edgar Barrera, mexicano también. Y Edgar es como mi hermano en la composición. Y él es un tipo apasionado por lo primario, por lo esencial, por aquella simplicidad llena de riqueza en la que no se debe violar, digamos, ¿no? Es que eso que dices es clave porque creo que en el proceso creativo empieza en una simpleza el principiante, después se va a una complejidad intermedia y cuando llegas a la maestría vuelves a esa simplicidad, ¿no? Bueno, sí, yo todavía estaba oyendo justo algo de eso, de que cualquier cosa, lo sagrado, lo esencial, lo verdaderamente valioso en la vida tiene esos tres lugares. La simplicidad primera que es la primera, después está la complejidad, la profundidad, la complejidad por complejidad y después está al otro lado de ese río de la complejidad, aquella otra simplicidad que es la más difícil de alcanzar, la que yo persigo también en mi música, ¿no? Sí, totalmente. Y a ver si me acuerdo que era lo que me estabas preguntando ahorita, pero me... Ah, que hablamos un montón acerca de... De lo primario. De que las canciones... Ah, que las canciones tienen que poder defenderse. Él dice que una canción, si se puede defender tocándola como a lo ranchera o a lo bolero, si se puede defender así, es una gran canción. O sea, es su prueba. Esa es su prueba, porque él es apasionado con los boleros, con el mariachi, con la música, con los corridos, le encanta todo. Él dice, si lo puedo tocar así en el bajo quinto o en la guitarra, sí, es una gran canción. Después, si lo puedes tocar guitarreado a lo fogata y suena bien, sigue siendo una gran canción. Entonces, tiene que pasar esos... Esos pruditos, sí. Sí, porque después te hacen la idea de que todos esos accesorios que le colgabas... Bueno, y que ojo, que yo respeto que hay muchos artistas que son artistas más de exploración, de producción, por ejemplo. Que no es mi caso, no porque crea que es mejor o peor, sino que es el mío. Entonces, yo que sé que voy a tener que defender mis canciones la mayor parte del tiempo con la guitarra, necesito que mis canciones funcionen ahí y nacen ahí. Yo casi nunca escribo con el track. Uy, háganme un track y déjenme a ver qué me sale, ¿no? Yo escribo lo mío en mi guitarra y después veo a ver si es un curry, si es un... ¿sabes? Después ya ves a dónde... Exacto, exacto. Platica un poco más de tu carrera porque se me hace bien interesante porque tuviste esta carrera de niño, o sea, fuiste a Factor XS, ganaste, güey, sacaste dos mixtapes y luego entraste como que en un silencio, empezaste a componer para otra gente. ¿Cómo fue ese renacer de Camilo, güey? ¿Qué tanto te sirvió esa etapa de componer con otras personas? Que sé que no solamente las escribías, sino que también como que eran partes, o sea, estabas tú con ellos, ¿no? O sea, tú eras como simplemente la vena por la que ellos podían canalizar su voz, que se me hace bien interesante eso. Claro, bueno, tú sabes que yo nunca me aproximé, bueno, de chiquito pasó todo lo que pasó, participé en un reality en Colombia, gané, sacamos unas canciones, gané, todavía no estaba escribiendo yo. No me sentía capaz todavía tampoco ni estaba siendo estimulado para eso. Y bueno, llegó un silencio en mi vida en que sentí que tal vez lo de yo ser el artista cantando al frente no iba a pasar y sentí en mi corazón que debía meterme al estudio a buscar en profundidad el sonido que mi corazón estaba persiguiendo, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Porque no te sentías identificado con las canciones que sacabas? No, me pasó como que en un momento sentí que tenía algo por decir y algo por cantar y alguna manera mía de decir las cosas, pero no sabía cuál era. Pero sabía que la que estaba haciendo no era lo que mi corazón me estaba pidiendo. Y eso lo entendí después, pero en ese momento fue como una crisis de, bueno, Cami, tal vez esta vaina no es lo tuyo. Lo de salir a cantar y agarrar el micrófono y cantarle a la gente no es lo tuyo tal vez. Y me acuerdo que me enamoré de Evaluna, quien soy mi esposa, pero en ese momento era mi novia, recién estábamos empezando y yo iba un montón a Miami a visitarla. En esas visitas a pasar su cumpleaños, a lo que sea, un par de días, de repente alguien llegaba y me decía, bueno, los hermanos de Evaluna, Mau y Ricky, me decían, Cami, el sábado tenemos una sesión en el estudio con no sé qué productor, si quieres venir. Y yo, bueno, por favor, nunca había escrito con nadie, nunca había participado como en una composición para alguien más que no fuera yo. Y empezaron a pasar eso, entonces el productor le hablaba de repente a, no sé, por decirte, por algún lado le llegó a Juanes la noticia de que yo era un muchacho que estaba en Miami, que tenía un montón de talento y que me querían invitar. Entonces mira que Juanes va a hacer una sesión en su casa, que si quieres ir, y yo, wow. Y de repente íbamos a su casa y estábamos escribiendo para él. Mira que resulta que Ricky Martin está haciendo tal cosa y empezaron a pasar estas cosas, de empezar a escribir con infinidad de artistas que yo desde chiquito admiré un montón. ¿Cómo procesaste eso? Estaba cabrón, la neta, güey. Nunca, lo pude disfrutar al 100%, sobre todo porque no estaba viviéndolo de manera como utilitarista. Bueno, este es mi oportunidad para lograr, no, yo te juro, en ese momento yo dije, wow, yo creo que mi vida se va a tratar de esto. Y me lo requetesoyé, o sea, me fascinó. No, yo me acuerdo que yo conocí a una chica que se llama Claudia Brandt, que es una compositora legendaria y fantástica argentina que vive en Los Ángeles. Una vez fui a su casa, hace varios años a escribir, y la vida que ella tenía en su casa, con sus perros, con sus hijos, se preparaba el mate, iba a cenar por la noche, se tomaba su sake. En el completo anonimato, y yo dije, pucha, es muy tentador, muy tentador. Y cuando empecé a escribir en Miami, dije, wow, yo creo que esto es por acá, lo mío va a ser detrás de mamalinas, en la oscuridad en estudio. O sea, es bien fácil decir eso, güey, pero al chile a ti sí te creo, porque también me aventó una entrevista que te hizo, no me acuerdo cómo se llama, es un entrevistador muy famoso, Yarid, algo así se llama. Yamid. Yamid. Yamid, estaba chiquito, yo. Y te estabas, tenías que 12, 13 años, pero desde ahí decías, de que no, a mí no me importa cobrar, yo solamente, o sea, como que desde ahí se reflejaba esa personalidad. Yo no puedo ver esa entrevista, te digo. Te sigo, así, así, volteé a ver mis videos del pasado y me dan mucha roña, güey, pero está bien interesante porque creo que esta misma metáfora de la crudeza de una primera idea de una canción también es, aplica con el artista y se ve como que crudo la materia prima que te acaba conformando, porque se ve como esa esencia, a lo mejor un poco menos controlada, pues porque estás chico, estás un poco más joven, pero se ve luego, luego esa personalidad, también la audición que hiciste, como que te, de que habiste un flamenco, no sé, que, que digo, bueno, para empezar, qué confianza tan cabrona, y la neta, O sea, o sea, se nota muy cabrón que desde ahí tenías como que esa materia prima y que, y que lo tuyo realmente era, o sea, disfrutabas mucho ese proceso. También era como un poquito como de, 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 como de imprudencia también yo creo, ¿no? O sea, pregúntame si yo hoy sería capaz de llegar a decir, les voy a cantar en flamenco, ¿sabes? En este, en este momento de mi vida, por ejemplo, a mí me recibió España con mucho amor, hace relativamente muy poco, hace dos años, yo creo que nadie sabía quién era yo en España, y ahora España me ha recibido con mucho amor. Sí, vi que tienes un montón de entrevistas allá, para este creativo me aventé, y la mayor parte de esas entrevistas eran en Francia Española. Y, y me recibieron con mucho cariño, y, y pregúntame si yo hoy sería capaz de decirle, bueno, ya que estoy acá, déjenme, les he hecho un flamenco, porque yo no sé nada de flamenco, bueno, sé, sé, de flamenco sé que lo amo, que lo disfruto, que significa mucho para mí, que de chiquito me causó curiosidad, pero si yo no hubiera tenido 12 años, 13 años, y no hubiera estado sin la presión de pensar nada, yo no hubiera sido capaz de cantar eso que canté, y me lo preguntaron a mí en España, y a mí me da entre, entre vergüenza un poco de decir, uy, qué pena que canté eso, sé que no, no estoy, y al mismo tiempo me da como que veo con amor a ese niño chiquito que fue capaz de hacer eso, y a veces yo veo a ese niño cuando veo esas entrevistas, lo veo como en tercera persona, te lo juro, no lo veo como guau, mírame, cuando, no, era como guau, míralo a él, y fue así como despegándome de él un poquito y entendiendo que, viste que uno en la vida es un montón de, de personas diferentes en la vida, uno no siempre es la misma persona, uno cambia, muta, y, y uno tiene la habilidad de, de morir y volver a nacer en, en, en vida también, ¿no? No, y creo que es clave en ese proceso de experimentación para encontrar tu identidad, pasar esos límites, porque se nota que es una energía muy pura, y, y de hecho, hablando de, de, de España, a mí me gusta mucho un músico que se llama Leiva, y él tiene una, una frase en la de Breaking Bad que dice, fue una rara pérdida del anonimato, o sea, el anonimato te brinda como esa cobija en el que experimentas a lo mejor sin, porque creo que una vez que, que avanza cierta etapa en tu carrera, como que ya tienes algo que destruir, Entonces, volteas a ver hacia atrás y dices, no mames, qué cabrón irreverente era en ese momento, pues porque no tenías nada que perder, güey. Claro, 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 y me he vuelto más clínico ahora, por ejemplo, mucho más cuidado con lo que hago, con lo que, y eso, y eso tiene sus pros y sus contras también, pero sí, bueno, Leiva lo, 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 lo amo. Sí, es un tipazo. De frente no lo conozco, tengo varios amigos en común con él, pero lo admiro muchísimo. Yo lo conocí hace dos semanas aquí en Un Creativo también. Ah, de verdad, ¿vino acá? Vino acá, anda, no sé si sigue aquí, yo probablemente sigue acá. También, él, él tenía una banda que se llamaba Pereza, con, con, ¿cómo se llama? Rubén. Rubén, sí. Y, y tenían esta banda, y a mí esa banda me generó tanta curiosidad, me sabía todas sus canciones, y bueno, Leiva lo, lo admiro un montón, pero sí, que, que, eh, digamos, va uno creciendo y va uno planeando de más. No te pasa eso, como que uno va creciendo y se va desconectando un poquito del, del, es algo que yo todos los días en la mañana me, me propongo, como volver a ese amor primario también, que uno tiene por las, por las cosas como tal, o sea, yo, la diferencia entre hacer música por amor a hacer música, o hacer música por amor a los resultados de hacer música, ¿no? Claro. Entonces, a veces, como es una industria tan estimulante, no la de la creación, sino la de la, la del, lo que viene después de la, del, 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 de la creatividad, que a veces, bueno, corres el riesgo de enamorarte de otras cosas más que del oficio creativo, pero me lo mantengo proponiéndomelo todo el tiempo, retornando, retornando a ese lugar del amor al oficio. Sí, fíjate que ahorita, de hecho, en el camino para acá, yo soy de Monterrey, vine acá a México, estaba escuchando un libro que se llama El mundo de Sofía, que es como una, una, pues es un recorrido de la historia de la filosofía, y precisamente los primeros capítulos se tratan sobre, un filósofo anónimo le dice a una niña que se llama Sofía, que tiene que recuperar su capacidad de asombro, porque con el tiempo se va perdiendo, y eso es clave a la hora como de, pues de empezar a experimentar y permitirte emocionar por las nuevas cosas, porque si no te vuelves un prisionero de estas métricas de vanidad, que son reproducciones, seguidores, ¿cómo le haces tú para blindarte? O sea, ¿cómo, cómo le haces tú para, para, obviamente las tienes que considerar, porque tampoco podemos vivir en un mundo extra sin, sin considerarlos, pero ¿cómo no hacer que te afecten? Bueno, a mí me pasa, por ejemplo, que, que, es como que siento varias cosas, primero que, que cuando uno está conectado verdaderamente con lo, lo esencial del, del resultado del, de las cosas, también hay un néctar ahí, quiero decir, o sea, no sé, está como tu lado, tu primer impulso, el de convertirte en esclavo de los números, en esclavo del, del, del resultado de las cosas, del rendimiento de las cosas, y, y después está, y a propósito hay una, hay un par de palabras en sánscrito, y, y a propósito, las tengo aquí en el pecho, eh, tatuadas, yukta vairagya, ¿no? Vairagya quiere decir en sánscrito la renuncia, la renuncia de, ¿sabes qué, cómo es la vaina? Yo, 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 tan confundido estoy que le voy a prender fuego a todo esto, y voy a quemar estas cámaras, y voy a quemar esto, y lo mío es la, tan, 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 o sea, es como la pataleta de quemarlo todo, de, de incendiarlo todo, y tomar el otro rumbo, y yukta vairagya es la verdadera renuncia, que es, ¿cómo hago para que todo esto, para que todas estas cosas que hacen parte más de la, del compartir y de la industria, de lo que hago, ¿cómo hago para que todo esto, los millones de seguidores en Instagram, los millones de vistas al día, no sé, ¿cómo hago que todo esto estén al servicio de lo que es verdaderamente esencial? Entonces, no sé, a mí eso como que me traba un montón, y lo otro que siento de lo que decías al comienzo de lo de recuperar la capacidad del asombro, que me parece supremamente interesante, siento que ese es el único verdadero esfuerzo que hago de estudio hoy en día para mi, para mi, para mi oficio autoral, me mantengo en constante, de constante autojalón de orejas, de la, del, de la conciencia de las cosas pequeñas y del, y del, y del señalamiento de aquello que ha estado ahí todo el tiempo y está esperando un ojo con asombro que lo señale y lo nombre, que siento que, no sé si lo hago bien o mal en mi música, pero el esfuerzo que hay en mis letras y en mi música es siempre de señalar aquello que ha estado ahí todo el tiempo, como la elevación de lo mundano, la elevación de lo cotidiano, porque me apasiona, yo creo que hay más carne literaria y creativa en la cotidianidad que en la ficción, yo lo siento en mi corazón. Vi también en una entrevista que te preguntaron, se me hizo muy cabrón, que te preguntaron cómo saber cuando conectas con alguien y como que lo metaforizaste como si fuera un clic, de esos que estás moviéndolo y de repente es una cac, y lo metaforizaste internamente, se me hizo muy chingón. ¿Podrías explicar un poco eso? Porque sí, creo que mucha gente usa tus canciones como para, pues sí, como un himno de lo cotidiano y encontrar esa belleza, a lo mejor en lo que estaba escondido en plena vista, pero aparte tienes como esa intuición que la has desarrollado y regresando al Camilo de 12, 13 años, se ve muy cabrón que confías en tu intuición. ¿Cómo fue ese momento en el confiar en tu intuición y en confiar en tu clic interno como brújula? Yo creo, mira, que yo creo que yo siento que la intuición sí es suficiente. O sea, yo sí siento que la intuición es herramienta suficiente para cualquiera que sea la batalla que uno tenga enfrente, ¿no? Y eso del clic, yo lo siento, te prometo, que es casi un asunto físico, es casi un clic anatómico, como metabólico, y no es en la pista que las ideas a veces nacen de la cabeza, la organización de las cosas hace clic en otros lugares, pero el clic intuitivo es uno de los síntomas para mí, en lo personal puedo estar equivocado, pero es mi lenguaje. Yo siento que la intuición es el lenguaje del espíritu, pero sin duda jamás. Entonces, cuando uno está, y me pasa a mí todo el tiempo, que en el oficio creativo, yo más que lograr que las cosas se encajen en algo que estoy buscando, espero que lo hagan dentro. Y yo agarro la guitarra y puedo tener la idea más inteligente del mundo, la más guau, la más sorpresa, la más lo que sea, pero hasta que no hace ese clic del que tú te das cuenta que está. Yo agarro la guitarra hasta que suceda. ¿Sabes? Cuando uno tiene una escalera de esas, de las que venden esas escaleras gringas, que la sientes que como que baila, está insegura, y de repente hace un clic y no se mueve más, y te sientes seguro, y te da ganas de pararte y saltar encima de él. Eso, en la creatividad, es lo que yo percibo. Más que rendimiento, más que comparación con tal, lo mío es perseguir ese clic, y nunca me ha fallado. No lo digo en términos de... Comerciales. Y mira la cantidad de vistas que tuve la última vez. No, 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 nunca me ha fallado en la medida en que... Pucha, yo nunca me he arrepentido de seguir ese clic. Sí, claro. Y te puedo nombrar millones de veces donde me he arrepentido por no haber seguido ese clic, y pensar que otras cosas que me estaban apuntando que era la decisión correcta creativamente, siguiendo esas, y no siguiendo aquel clic interno, sí me he arrepentido muchas veces. Tienes una cita que también dijiste que me gustó un chingo que dice es mejor fracasar con lo propio que triunfar con lo ajeno. Pero eso no es mío, creo que eso es de quién es esa frase. A mí se me quedó, yo vi una frase similar en... Me tocó ir a Guadalajara al festival de cine, no me acuerdo cómo se llama exactamente, pero está ahí Guillermo del Toro, y estaba hablando cuando ganó el Oscar por la película esta, la de Shape of Water se llama. Sí, señor. Y él dijo, lo que más me sabe cabrón de este Oscar es que lo gané a mi estilo, o sea, con mis monstruos. Porque si te acabas vendiendo y acabas alcanzando el éxito con algo que sabes que no te refleja, o no te pertenece internamente, acaba pasando lo que dice, y esto también no es mi metáfora, pero se me hizo bien insertada. Dice, es como si vivieras en el último piso, llegas a tu apartamento y se te olvidan las llaves. Tienes que volver a bajar y subir con tus propias llaves para poder sentirte que estás arriba. Sí, y también, 100% de lo que dices, pero también que, no sé, para sumar algo ahí, el tema de ser uno mismo y de perseguir lo propio, en vez de lo ajeno, es que te hace frágil también, digamos. Te permite, justamente lo que decía Guillermo del Toro, de me lo gozo porque esto es mío, y es, o sea, lo estoy ganando con lo mío, pero al mismo tiempo, el día que te tiran un tomate, no se lo pegan a aquella cosa que es ajena, porque cuando tú haces una cosa que no verdaderamente no te representa, tú puedes acostarte en la noche, el día que te tiran mil tomates, tú puedes acostarte boca arriba y decir, bueno, al fin y al cabo, pues eso no soy yo. Tienen los argumentos internos para fundamentar y tú mismo dices, bueno, claro que odian mi álbum, claro que odian lo que hago, claro que odian lo que dije, claro que odian quién soy, porque igual, al fin y al cabo, ese no soy verdaderamente yo, entonces no te duele. En cambio, cuando eres tú, 100% tú, el tomatazo te lo pegan en la mitad del entrecejo, a ti, en la cara, y te duele a ti. Ahora, por supuesto que te tiran las flores y son tus flores. Sí, claro. Serán poquitas, serán muchas, pero son tuyas. En cambio, flores que no son tuyas no saben a lo mismo, ¿sabes? No, y también creo yo que en el peor de los casos, si te tiran un tomatazo a algo que es tuyo, pues cuando menos tú mismo lo puedes defender. O sea, si le tiran un tomatazo a algo que no es tuyo, te vas a todavía sentir peor por no haber tomado la decisión eterna. Claro, claro, claro. ¿Cómo es tu proceso creativo en el sentido de que, ok, si se te ocurre una idea, ¿qué es lo primero que haces? ¿Lo grabas, lo anotas? ¿Cómo es ese proceso? Bueno, intento como lograr tomarme, o sea, apenas me invaden a mí las corrientes, digamos, de una nueva idea o de lo que sea. Procuro lograr sacar un tiempito que me permita al menos cristalizarlo para poder guardarlo, como lograr fotografiarlo bien. Es como encapsular un momento huracán. Sí, claro, exacto. Te lo tomas y vuelves a sentirlo. Exacto, pero ¿cuál es el chicharrón? Que si te llega una idea, a mí, por ejemplo, qué sé yo, me llega una idea de algo, y yo sé que está como triquiñuela. Y digo, pues, pucha, qué gran sentido tiene. Espera un momento, agarro el teléfono, lo grabo, grabo, no sé, si es una melodía, la grabo, si es una idea de una letra, la grabo, y digo, listo, cuando llegué al hotel, lo reviso. Y me paso el día diciendo, guau, qué gran idea era. ¿Cómo era? Ah, se me olvidó, pero bueno, lo tengo ahí. Cuando llego al hotel y la escucho, no tiene ningún sentido. Y hace clic, no está. Ok. Y lo veo y digo, pues, pucha, no está. Pero lo que yo sentí cuando lo sentí, si era un clic real, no era que qué pendejo, no tenía sentido esto. No, no. En ese momento, entonces también uno tiene que ser capaz, lo que tú decías, somos personas diferentes cada tanto y cada tanto y cada tanto, y uno tiene que saber cristalizar que la idea, la idea correcta en el momento correcto es la idea correcta. La idea correcta en el momento incorrecto es la idea incorrecta. Eso es así. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente, procuro estar siempre armado un poquito con mi cuaderno, con mi teléfono, para poder lograr que no se me escape nada. Pero, hay que ver si cuando llegue a la casa o al hotel va a seguir teniendo sentido, ¿no? Sí, se vuelve un juego de teléfono descompuesto, que es tu memoria, es tu memoria, es tu yo del pasado contándole a tu yo del futuro la idea, entonces, pues, hay un ruido en esa comunicación y se pierden sus detalles. Pero, nada, procuro tener instrumentos cerca siempre y tomarme el tiempo y ser capaz. Me ha tocado también como diseñar un poquito de comunicación con la gente que tengo cerca. Cuando tengo esta idea, saquemos un rato, por favor, denme un segundo, yo la cristalizo para poder tal, porque sí soy interrumpido un montón por, o sea, a mí las ideas más que llegan en momentos que yo preparo, ah, prendo el incienso tal, pido el sushi que me gusta, bajo el dimmer de la luz a 30 pico, que no me funciona de esa manera, las ideas a mí me interrumpen en la mitad de una entrevista, en la mitad de una llamada, me llega algo y yo sé que si no lo cristalizo en un momentito ni me voy a acordar, ni voy a, entonces, nada, como... ¿Y qué es esa cristalización? O sea, ¿qué es? ¿Tocarla, grabarla? O sea, ¿cuándo sientes que ahora sí ya puedes encapsular el momento deureca para que la siguiente vez que lo escuches ya te llegue? Bueno, no dejar cabos sueltos, yo no puedo dejar cabos sueltos de la... Bueno, puedo dejar cabos sueltos... A ver, una canción entera yo no la puedo escribir apenas me llegó una idea, pero sí puedo... Sí puedo cerrar al menos esa sección de aquello que estoy sintiendo sin dejar cabos sueltos. Los cabos sueltos que tienen sentido en el momento que uno está teniendo sentido en ese momento, después cuando lo revisites no va a tener ningún sentido, porque hay algo en ti que hace clic con aquellos cabos que no lo van a hacer después cuando te sientes otra vez. Entonces, procuro como al menos si es una idea de una canción... Si es una idea de otra cosa es más complejo, pero si es una idea de una canción al menos procuro cristalizar la melodía que tenga sentido, que me haga sentido, que la pueda escuchar y tenga sentido, y si es algo de letra lograr escribir o no dejar cabitos sueltos y llegar a decir no sé qué sé yo, aquí está el termito y de repente veo el termito y digo bueno, está un poquito más abajo de la mitad. Entonces, wow, qué buena idea poner una canción que diga no estoy vacío, estoy un poquito más abajito de la mitad, no estoy en la... Estoy un poquito... Estoy en 49%. Estoy en 49%. Wow, qué buena idea para una canción. No estoy... Estoy 49%, que es como que estoy casi... Pero no estoy... Entonces, si no me lo explico bien, entonces no estoy en ese momento para estar hablando contigo y anotarlo y tal, que a propósito es una buena idea. Pero digo, no estoy en tiempo de decirte dame 15 minutos. No, pero si puedo grabar una nota de voz y decir, bueno, la sensación... Y esto lo hablaba con J.P. Sacks, que es uno de mis compositores favoritos de Canadá, y él me decía, tienes que tener muy claro cuál es la emoción que tú estás invadiendo en esta idea que estás teniendo y después que las ideas materiales que tengas en la canción persigan esa emoción. Entonces, al menos llegar a decirla... Es como eso de sentir que preferiría estar vacío del todo, preferiría estar en cero que estar aquí en 49, que ni siquiera es que estoy medio... No, estoy un poquito... Ese es el sentimiento. Entonces, lograr grabarlo y tenerlo ahí para cuando lo escuche en el hotel diga, ah, ya, 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 y lo revisite. Pero no podría decir, estoy 49% lleno. Cuando llegue al hotel no lo voy a entender. Eso es así. Eso que dices es bien interesante porque lo que acaba plasmando una canción es precisamente la verbalización de un sentimiento. Claro. Y lo decía la palabra mata la cosa. O sea, cuando tú tienes este ente ambiguo que como que te invade, tienes que construirle con bloques léxicos que es el lenguaje una forma de delimitarlo. Entonces, si no lo delimitas en ese momento que es dar como que todos los lados que te ocurren, lo pierdes porque esa abstracción que no está atravesada por el lenguaje no lo vas a poder replicar. 100%, 100%. Y las palabras demuestran una bancarrota en el momento de uno querer hablar de aquello que es intangible como las emociones, el sentimiento, los procesos que no son procesos materiales. Entonces, las palabras a veces se quedan en bancarrota. Entonces, claro, ahí es cuando la poesía o cuando las metáforas entran a ayudarlo a uno un montón. Cuando uno dice es que siento como que me estoy quebrando en mil pedazos, no tiene sentido, no es verdad, pero nunca es más verdad. O sea, no sé si haya otra manera de expresar uno cuando se está uno quebrando. Siento como que me estoy derramando. El otro día estaba en la casa y estaba haciendo un par de entrevistas y me sentí como huequito por dentro, no sé por qué y no estaba logrando explicármelo ni siquiera a mí mismo cómo me estaba sintiendo. Y tuve que sentarme en la cama a buscar la manera de escribir, no más para mí, pero para decirme cómo era que me estaba sintiendo y de repente cuando logré explicármelo a mí de manera metafórica como que logré cerrar la página. Entonces de repente dije es como cuando uno está viendo una película y se queda dormido a la mitad y luego te despiertas como una hora después y ves la película y no entiendes nada y tienen a este tipo secuestrado y hay tres armas pero hay una persona con un pastel y el pastel tiene una velita y porque no tiene dos velas y no entiendes nada. Así me estaba sintiendo el otro día y hasta que fui capaz de escribírmelo lo delimitaste, lo sacaste. No sé qué sé yo. Pues por eso la psicología es tan útil porque al verbalizarlo lo acaba sacando y eso de la metáfora está bien cabrón porque muchas veces como tú dices las palabras no le hacen justicia al sentir del alma. Entonces necesitas la tensión que genera una metáfora para describir eso que es indescriptible. Y las imágenes. Es la tensión que generan estas dos imágenes contrapuestas. La manera en la que uno puede explicar y las imágenes hablan, las imágenes del imaginario hablan mucho más que las palabras no alcanzan a hacerte, a transmitirte aquello que no cabe en las palabras. Es que si yo persigo mucho ese lenguaje que es un lenguaje más como como más como más primal ¿sabes? Que está como antes del entendimiento. Claro. El lenguaje de la metáfora y eso está un poquito antes que el de la organización del intelecto hacia la idea. No, y precisamente creo que enfatiza mucho la incompletez de las palabras para describir la complejidad de la realidad. Hablando un poco en término musical ¿cómo definirías tu estilo? Sé que lo has dicho en entrevistas que desde que dejaste perseguir y tipificar todo en géneros fue lo mejor que pudiste haber hecho y también justamente ahorita me estoy acordando en una entrevista en España hablaste de un ejemplo de los restaurantes de autor que eran las payas de autor. Sientes tú que tienes como ese sello personal que dijiste ¿sabes qué? No me quiero meter en un género simplemente voy a interpretar lo que yo percibo de ese género para plasmarlo así o ¿cómo definirías tu estilo? Uy, es que a mí me queda complejo ese ejercicio me queda grande no lo logro no logro definirme tampoco pero no porque haya hecho un esfuerzo ¿sabes qué? Ahora en adelante voy a parar de tal y voy a empezar a... No, lo mío fue una lo mío fue como como una reacción en como de no sé era como la inercia de lo que me estaba pidiendo mi corazón como que estaba en una ruta y me pidió y el otro día estaba escuchando justo y creo que fue hace como un año que estaba oyendo a David Aguilar que es un compositor un poeta mexicano que es de mi top 5 de compositores favoritos del mundo que lo lo admiro un montón y él hablaba acerca de la canción libre ¿no? Drexler también habla de la canción libre Johansen hablaba de la canción libre y un montón más y es eso como que nos hemos hecho una idea de que las canciones tienen que ser espacios casi físicos arquitectónicos donde las cosas van de esta manera o de esta otra o de esta otra y coño en mi en mi en mi caso yo soy una persona múltiple yo soy múltiple bueno creo que todos lo somos no es porque yo sea especial y soy múltiple pero tú lo abrazas pero yo y lo y lo y lo cargo con orgullo yo soy múltiple soy diverso soy un montón de soy contradicciones también y he sido un montón de cosas y las cosas que uno ha sido serán parte de uno para siempre las carga uno al hombro entonces yo en mi oficio autoral en mi oficio creativo necesito hablar y abordar esos lugares y desde esos lugares también entonces todas esas cosas me representan y necesito abordarlas entonces cuando intento como de definirme ¿viste que? definir es como poner muritos lo que decíamos voy a poner unos muritos donde esto porque la mente necesita eso es como una cancha que le pones tienes que ser tienes que tener las reglas del fútbol para ser Messi o el ajedrez para ser Cáspar tienes que poner tus límites pero el tema del arte es que el arte es mucho menos deportivo que el deporte pues o sea por supuesto entonces es como que el arte a veces se trata de o bueno en mi caso en mi en mi caso y en mi oficio yo procuro es con mi creatividad derrumbar esos muritos y tratar de de liberarle un poco eso sabes que el pensamiento como que uno tiene que las cosas tienen que ser blancas o negras pero eso es eso es blanco o es negro y uno dice bueno sí sí qué sí sí es blanco o negro no pero es blanco o es negro exacto 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 qué sabes la impaciencia de no poder saber si algo eso no es le genera a uno como que quiso decir Camilo ahí que es blanco entonces como que en mi oficio creativo yo procuro cada vez más jugar en esa tensión del medio desde lo más simple de los sonidos de los mensajes de las imágenes que andar como queriendo 100% lograr describirme a mí mismo en algo porque muto también soy una persona requeta diferente desde el día que salió mi álbum mis manos hasta hoy entonces hago las pases con eso que eso es lo chingón de hacer como un proceso creativo muy personal que o sea no solamente se vuelve un proceso de mejora continua profesional tu carrera sino que también personal o sea muchas veces lo que tú escribes te sirve como mantra para tu ayuda del futuro y acabas generando un feedback loop en el que eventualmente te das estos mantas que construyen una mejor versión de ti ¿no? Claro y ya no hay tanta división entre el yo personal y el yo del oficio o sea ya cada vez más es un es un asunto ahí simbiótico extraño que alimenta no se sabe cuál pero pero sí es también un esfuerzo que tengo personal mío en mi comunión en mi comunión conmigo mismo diaria de yo pienso que uno quiere como acomodarse uno quiere acomodarse en algo que lo describa uno fácil y quién eres te preguntan y tú dices bueno yo me llamo Camilo tengo 27 hago tal cosa y tal y no pero eso es lo que haces quién eres bueno no yo soy colombiano no 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 eso es donde naciste pero quién y es como que esa pregunta de quién soy quién soy imagínate con cosas tan simples como cómo suenas no yo hago música no 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 esa es la forma que le diste pero cuál es tu sonido entonces el sonido está mucho y aparte ese tipo de descripciones se generan sobre un sesgo cognitivo del historiador en el sentido de que es lo que hiciste de este momento en el pasado pero eso no significa que vas a acabar haciendo el mismo entonces esa descripción nunca es completa porque es más con tan solo decirla se desborda porque ahora el día de tener esa descripción te hace algo completamente diferente y es una cuestión también de los oficios de cada uno también entonces por ejemplo mi oficio en todo caso yo no sé bien cuál es pero sí sé que no es el limitarme y definirme el mío ese no es entonces me divierto cuando veo gente que por su trabajo y su oficio que es nombrar cosas y señalar y encasillar que hay oficios preciosos al de poner etiquetas son hermosos también esos oficios esa gente dice mira este álbum es esto esto y esto y esto y lo nombro y lo tal ese no es mi trabajo ni quiero que lo sea y procuro no nutrirme mucho de eso y me gusta que ellos nutran el imaginario de la gente que lo ha consumido lo que sea pero el mío creativo necesito al contrario saber cada vez menos de esas etiquetas para poder yo seguir siendo un artesano libre en mi oficio digamos me identifico mucho con esa forma de hacer las cosas y no sé lo personifico porque para mí por ejemplo el podcast o para mí la base del podcast obviamente es la conversación y para mí esta conversación es un espacio sagrado en el que no estoy pensando si este tema va a tener views porque no estoy pensando en estas métricas de vanidad que acaban creciendo el proyecto una vez que termino esta conversación que es mi espacio sagrado ahora sí lo meto en la maquinaria clipifico pero tiene que nacer de este espacio sagrado en el que no estás pensando en estos intereses comerciales es lo mismo con la música o sea naces de un espacio sagrado y una vez que ya está consolidado ahora sí lo distribuyes ese es el video o cómo es esa división a mí me pasa eso y me identifico un montón con eso que dices te quiero preguntar no me digas que en cuanto ya termina este momento sagrado tu mente también empieza a perseguir unas ideas que son no tan sagradas del mirar a los costados de la competencia de la manera en que va a ser recibido te lo preguntas o no te lo preguntas también en cuanto acabas esto pues no no necesariamente competencia pero sí por ejemplo salgo y digo que esto puede ser un clip esto va a funcionar acá pero ahorita en este momento no estoy pensando nada en eso es como un freestyle es un estado de flow en el que se me ocurra no te estamos como rebotando a mí me pasa por ejemplo que me identifico mucho con eso pero también tengo que decirte que y es algo con lo que lucho todos los días es tan estimulante todo lo que estoy viviendo y todo lo que estamos armando como equipo y como todo que me pasa así que en cuanto termine el momento sagrado del parto digamos si me hago un montón de preguntas que no debería hacerme y está empezando a pasar en mi vida y lo mantengo frenado ahora menos pero tuve momentos en los que por ejemplo que se yo no sé por ponerte un ejemplo llegó un momento en mi vida en que empezamos a viajar y en cada lugar al que íbamos nos daban una placa alguna placa una placa gigante así con un símbolo depende de una cosa de una cosa de plata o de un diamante y dice no sé cuántos billones de escuchas de tal canción o tu álbum es triple diamante en tal territorio y te empiezan a regalar un montón pues ¿qué pasa? obviamente me pasa que y es algo que yo amo y valoro esas placas las recibo con mucho cariño pero necesito recibirlas y entregarlas rápido a mis papás o a mi hermana o a la oficina de mi suegro o a mis cuñados o a mi management o a quien sea porque no puedo verlas mientras estoy en este momento sagrado porque si no yo estaría aquí con la plaquita del podcast de la última vez que nos fue súper bien preguntándome todo el tiempo si esta conversación va a generarme una placa de esa zona y se muere la creatividad ahí es lo que pasa es que genera esa expectativa que esa expectativa es lo que te acaba aprisionando y ya no te permite ser tan irreverente justamente lo hablaba con Leiva el güey me decía la magia de todo esto está en que cuando tú estás cantando en un escenario enfrente de 20 mil personas no te pongas a pensar que estás cantando enfrente de 20 mil o sea como que la magia está la magia irónicamente es estar como en un trance en el que no dimensión como de inconsciencia o sea cuántos miles de millones tienes de reproducción o sea no puedes pensar en eso güey no porque se corta la magia entonces está bien raro porque es como que y no le muevas tanto pero a su vez también tienes que ser crítico con los números para crecer mi forma de ver las cosas y si yo lo veo es yo compartimentalizo mi mente y lo digo en el libro creativo que para mí mi mente está dividida en dos la parte artística que es el artista que es este güey caótico del espacio sagrado que busca inspiración y como que tiene esta capacidad de asombro y luego está el editor que el editor le pone un límite al artista que oye carnal pues no puedes hacer esto porque no te alcanza oye no puedes hacer esto porque te va a llevar la chingada como que tienes que tener como que estos docentes que a veces pueden estar internamente en un creativo pero pues también puedes depender de un equipo que te apoye 100% y viste que ahorita que estabas hablando de eso también pensaba viste lo mucho que hemos como romantizado esa frase solamente compite contigo mismo viste que se dice de una manera como inspiradora y uno dice si debo competir y eso no no tiene nada de sano tampoco o sea quien dijo que uno tiene que estar competiendo es mal la competencia más la primera la de competir con los de los lados es una competencia estúpida pero la segunda la de competir con uno mismo yo creo que es más dañina incluso que la primera o sea esta otra es 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 espantosa y te daña por dentro también también creo que depende mucho de la métrica con la que premies tu competencia claro si tu forma de ganarla tu idea del pasado es tener más views en un podcast entonces es tóxico porque no depende de ti la cantidad de visitas obviamente tu esfuerzo tiene una influencia indirecta pero sigue estando esta parte que no depende de ti cuando creo yo que cuando haces tu vida una competencia con métricas que no son de vanidad sino que son métricas internas de que ok esta canción me gusta más que la otra o este podcast me quité algunas muletillas que en el otro tenía se vuelve un poco sano claro y también por ejemplo Peter Thiel decía que la competencia con otras personas era un error cuando te comparas con cosas macro pero cuando te comparas en el micro sirve como antesala para inspiración si te comparas con la cantidad de visitas que tiene el podcast de al lado pues no es muy sano porque no lo controlas sin embargo si te comparas con los hábitos que tiene esa persona ahí es bastante sano porque te da una guía para la acción claro pero también creo por ejemplo que la comparación en orden de de la persecución de la excelencia yo no sé si yo encajaría eso directamente en la bolsa de la competencia no yo no creo yo creo que la persecución de la excelencia es una cosa y la comparación y el estudio y la optimización y demás no sé si eso verdaderamente sea parte de la competencia como tal pero en la otra en la competencia como tal en el en el en cuando traduces esto como una carrera viste que espanto que se llame todo esto nuestra carrera mi carrera es horroroso cuando piensas que es una carrera es espantoso entonces en esa medida de la carrera hacia ir o más rápido o más lejos o más tarde en esa medida siento que mata la creatividad pero la comparación la comparación sana desde la optimización y la persecución de la excelencia siento que y es algo que hago y que disfruto un montón también y estudio desde ahí desde el no repetirme desde el optimizarme desde el redescubrir entonces sí es que es hasta paradójico que la creatividad tenga que generar un fin utilitario claro ahí se genera esa disonancia claro en el sentido de que ok pues sí pero si quieres vivir de tu creatividad tienes que también sumergirte en estas métricas que rigen todo ese ese sistema una tensión ahí ¿no? ¿quiénes son tus influencias no solamente musicales sino en el modelo de carrera que hizo que la carrera de este güey no solamente en la parte musical sino en la parte de cómo se maneja me gusta mucho bueno a ver yo pienso es que hay hay muchos y desde chiquito hubo ciertos personajes que me generaron mucha curiosidad y que perseguían términos como energéticos mi papá todo el tiempo me repetía tu camino siempre tu camino no mires para los costados tu camino lo decía todo el tiempo no para no inspirarme sino para no tratar de emular volviendo a lo que decíamos lo propio no lo ajeno entonces claro pero por supuesto que hay carreras que yo veo y que me generan muchísima inspiración empezando desde lo más cercano y lo más humano antes de lo artístico por ejemplo la carrera de mi suegro del papá de Valuna Ricardo Montaner él tiene el otro día me estaba hablando que él él tiene cuarenta y pico de años de carrera ¿no? y cuarenta y pico de años de llenar estadios y no lo digo solo porque me inspira que llene los estadios me inspira sobre todo porque he tenido la oportunidad de compartir con él en sus últimos procesos creativos los más recientes el de su álbum anterior el del álbum que está haciendo lo que acabo de sacar y cuando tú lo ves a él escribiendo y te das cuenta de lo vivo que tiene él ese impulso creativo desde lo 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 móvil que tiene aquello a mí eso me generó mucha inspiración dije parce yo no sé si voy a estar llenando estadios teatritos bares o nada o mi casa lo que sea pero yo quiero tener ese impulso creativo vivo como lo tiene mi suegro entonces eso primero que todo es algo que yo me super recontrasueño ¿no? uno veo carreras como las de no sé Jorge Drexler por ejemplo yo lo veo a él entregado y tan devoto a su obra por encima de todas las cosas que a mí eso me genera también muchísima inspiración mucha 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 primero porque él generó en mí las primeras curiosidades verdaderas curiosidades en el formato de la canción autorales me las generó y las primeras inseguridades también me las generó Jorge Drexler yo agarra mi guitarra y yo me sentía lo que me sentía cada vez que escuchaba canciones de Jorge Drexler y fue esa frustración la que me obligó a empezar a perseguir cosas y a seguirlas persiguiendo a ver yo quisiera y no me estoy comparando con él porque no para nada pero lo veo a él como un como un referente creativo 100% ¿quién más? ¿qué te puedo decir? no sé ahorita mencionaste a tu papá platícame un poco de tu infancia y cómo es ese fomento de la intuición y la curiosidad porque tengo entendido que en la finca en donde vivía tu papá como que te decía mira escucha esto y como que empezó a despertar ese oído crítico pues no crítico pero ese oído de encontrar a lo mejor melodías o música en las cosas cotidianas bueno yo nací en Medellín y luego me fui a los cuatro años a Montería y de Montería nos íbamos a la finca donde mi papá tenía las abejas que eran San Juan de Urabá entonces ahí estaban los apearios de mi papá y la vaina entonces fue justo mi papá es un gran señalador pero un requete gran señalador mi papá es economista pero es un gran lector y es poeta como por accidente también nunca lo ha nunca lo ha materializado es algo que yo le reprocho todo el tiempo pero él es como poeta de la cotidianidad todo el tiempo es bien agropecuario en su manera de hablar y sus vainas y con una profundidad también muy especial y desde que estaba chiquito él siempre me señalaba cositas siempre me decía uy cambio ojo a eso ojo a eso y me mostraba algo y yo y yo sentía que mi papá que era mi héroe que es mi héroe si me estaba señalando algo ahí algo verdaderamente interesante tenía que haber ahí entonces me acuerdo las cosas que él me señalaba me acuerdo cuando me llevaba en Medellín a ver las bandas de guerra que tocaban afuera en la calle y me decía uy no escuches todo eso cambio escucha nomás esto y me señalaba por ejemplo el como se llama el xilófono no no él tiene otro nombre el xilófono es el tin 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 sí pero tiene otro nombre ¿verdad no? lo fui leído no estoy diciendo cualquier tontería ¿verdad? es el de la varita bueno y él me decía escucha solo esto o había algún instrumento y yo lo perseguía o cuando estábamos en San Juan de Urabá había un señor que se llamaba Kilométrico le decíamos le decían pues y era un vaquero y practicaba cantos de vaquería y le cantaba a las vacas cantos que se los habrá enseñado su papá su abuelo y su bisabuelo entonces mi papá me señalaba un montón de eso y en el detalle de las cosas que él hacía la apicultura es un oficio muy lleno de detalles y de cosas como sagradas y magnánimas en lo minúsculo entonces mi papá cuando yo estaba chiquitico él me ponía a mí a que le traslarvara entonces yo agarraba unas larvitas chiquititas que él no podía ver porque él es como mío pibe como todo entonces yo le ayudaba a traslarvar y eso cuando veías la manera en la que estaba puesto el huevito sabía si iba a ser tal cosa o si era postura del día o del segundo día o del tercer día entonces mi papá me señalaba y me mostraba mira Cami que belleza esto huele esto y me mostraba 14 mieles que seguramente yo veía como que eran la misma vaina y me decía mira Cami miel de guamo mira Cami miel de aceituno mira miel de entonces y yo chiquitito yo le mentía yo le decía sí aceituno pero a mí me sabía todo igual hasta que lo fui entendiendo todo que verdaderamente él sí me estaba abriendo un vocabulario y mi mamá en su oficio también y tan amorosa y tan entregada entre los dos ellos me señalaron muchísimas cosas ¿cuál es tu relación con el tema religioso? ¿en dónde encuentras motivación en tu vida? ¿tienes fe? ¿dónde encuentras tú el valor intrínseco de las cosas? sí bueno es que ahí es por ejemplo una de esas áreas donde la palabra muestra su bancarrota también y que justo te lo iba a decir ahorita pero siento que fue como es perfecto para este momento contarte lo que la poesía y también es muy necesaria para poder explicar aquello que es sagrado y sobre todo no en el área de lo que es material y tangible entonces a mí me pasó por ejemplo y un día se lo escuché a un tipo que se llama Rob Bell es uno de mis a propósito él tiene un podcast que es mi favorito del mundo lo tienes que escuchar se llama The Robcast The Robcast mi favorito en el universo o sea es el único que yo sigo sin falta toda la semana y él hablaba y decía en un momento de mi vida yo sentí como que como que olía a pan en algún hay algún hay algún lugar donde están haciendo pan pero no es acá no es acá aquí no es aquí no es pero es alguien aquí al lado está haciendo pan pero no es acá entonces a mí me pasa con esta experiencia material esta experiencia humana que yo siento que es algo así hay algún néctar que no es que no es no es no es solo eso es como un optimismo subyacente en la vida no sé si es optimismo yo no creo que sea eso no yo creo que es como que es como es como una persecución de lo que es verdaderamente el néctar de lo que significa ser un ser humano en este en este universo tan tan raro parce o sea yo creo que se requiere ahorita hablabas de fe yo creo que se requiere mucha más fe para poder pensar y tener la certeza de que esta vaina sea una casualidad o sea no sé cuando miras los equilibrios químicos de lo que podría llegar a mí ni alterarse una mini micromilésima de un grado de cualquier cosa para que esto que somos no exista de ninguna manera yo siento que es mucho más complejo pensar que esto es una casualidad y no por descarte lo creo pero mi corazón o sea mi mente no lo entiende 100% y no logro organizarme es por eso que religiosamente no logro identificarme 100% con nada y no puedo decirte si es que mira si lo piensas mi mente no lo entiende y no lo cree pero mi corazón sabe que que esto no puede ser nada más una experiencia material ahora que yo tenga un afán de nombrarlo de una manera diferente o real y mostrar como los que lo nombran diferente están equivocados en mi caso mi afán no va tanto por ahí pero sí sí que creo que este mundo hay un néctar que no es que no es solo esto me gustó un chingo esta imagen de la panadería que como que huele a algo y como que no puedes verbalizar ni saber qué es él decía también y decía es como que es como que tú estás aquí en este cuarto y dices uy a ver y escuchas que hay un montón de gente que se está riendo y hay música y la están pasando de puta madre tú dices la están pasando muy bien a ver y se ríen y cuentan chistes pero no es acá no es en este cuarto y tú quieres es estar allá y el gozo te está llegando de lejitos es de allá y no es acá entonces él decía que eso es un poquito la experiencia la experiencia material humana me gusta o sea me gusta mucho escuchar esas construcciones de religiones porque lo que me interesa mucho es y lo tú creas un capítulo con un hombre que se llama Jason Silva y hablamos del valor epistémico de la religión o sea lo importante el güey decía que no es tanto qué historia te creas o qué te va a sentir en paz a ti sino que lo que provoca en ti entonces lo importante es que esa historia te hace ser la persona que eres y ese valor epistémico es lo importante y en mi postura personal es que la religión es como un proceso introspectivo en el que cada quien se genera su propia historia que le acaba funcionando para algo y me gustan mucho estas interpretaciones que no sé si es optimismo pero si es como un es como un acercamiento que te brinda fe o esperanza y creo que muchas veces estos acercamientos parten a lo mejor de una realidad que se ve un poco desesperanzadora por ejemplo hay un pues está el discurso este muy famoso de Carl Sagan que decía que somos un pequeño puntito en la nada entonces hay dos formas de ver ese hecho de que puta pues estamos en este punto en un inmensiado no mames de toda inmensiado estamos en ese puntito o sea que es suerte creo que muchas veces o él no somos nada no significa nada esta experiencia también esa humildad cósmica la puedes interpretar para los dos lados de que ok si estamos aquí esto no es nada que sigue entonces me interesa mucho y se me hizo bien o sea nunca había escuchado esa imagen del pan que se yo yo peleo mucho con mi papá un poquito no peleo no peleo pero debatimos un montón un poquito en ese universo de que él dice lo mismo que estabas diciendo tú ahorita que hablabas con tu amigo que el néctar de aquello que uno persigue no es en realidad lo que está persiguiendo sino el resultado de esa persecución y yo le digo que se está perdiendo el néctar porque el néctar verdadero es la persecución no el resultado de la persecución y eso no tiene tanto sentido tangible digamos pero yo sí creo que es que el néctar de eso es la comunión con ese total pero es una cuestión no estoy completamente de acuerdo contigo creo que cuando en también opinión personal cuando tu valor epistémico es simplemente portarte bien para llegar a un lugar se hace un proceso transaccional que no se me hace muy puro digo yo soy más yo soy mucho de la idea de que esto es lo único que tenemos seguro vamos a disfrutarlo o sea el hecho de que tengamos una limitación temporal en esto que se llama vida hace que esto sea todavía muchísimo más valioso en lugar de decir somos insignificantes al revés tenemos 90 años en 13 mil millones de años no mames esto es demasiado valioso para estarlo desperdiciado pero sí creo por ejemplo que estamos invitados a estar en comunión con ese total o sea hay algo que mantiene todo esto como unidito más allá de lo físico y lo cuántico nada más o sea lo cuántico demuestra como síntomas de aquella conexión que es más allá de lo material pero sin duda que hay algo que está interconectado más con esto y estamos invitados a que la física cuántica lo observa un montón la manera en la que nosotros hacemos parte de ese ejercicio creativo constante del universo entonces y el néctar está en la comunión como tal con ese total no en el resultado es como decirte yo amo arruncharme un domingo con mi esposa y me siento de puta madre y mucho mejor después de arruncharme con ella que antes pero el néctar de arruncharme con ella no es como me siento después el néctar de arruncharme con ella es arruncharme con ella esa metáfora lo dice mucho Alan Watts Alan Watts dice que la vida es como una canción en donde el objetivo de la canción no es llegar al fin de la canción sino bailar mientras la música está sonando y eso también de hecho en el nuevo libro que no se acaba el primer capítulo habla sobre una anécdota de Aristóteles que dice que una vida feliz es una vida de contemplación porque la contemplación es un acto que te recompensa por el acto per se no por lo que te va a acabar ocasionando ¿de quién es esa frase perdón? es de Aristóteles ah wow de verdad a mí me marcó mucho y precisamente creo que la felicidad radica en esos en encontrar como que esos en esos momentos en donde precisamente el disfrutar el momento no es llegar a esa meta final sino aprovechar que estás ahí como no como no lo creo lo creo y describe un montón el néctar de lo que significa ser un ser humano aquí y ahora pero bueno hermano con esto creo que terminamos porque sigue aquí Richo Farrell que ya pasó ya para terminar que sigue para ti ahorita este disco lo sacaste recientemente sacaste hace un mes dos meses hace cuatro semanas más o menos un poquitito más es un disco todavía muy reciente que no me quedé con nada digamos que no haya puesto en este álbum todo lo que era y todo lo que tenía y todo lo que tengo y hoy está en este álbum en este momento no estoy volcado todavía nada más que no sea la entrega que tengo con este álbum las alegrías que me ha traído y estamos a la espera de traducir esto en experiencias reales de salir a tocar a cantar en un escenario no lo hemos vivido todavía ni con este álbum ni con el anterior porque el anterior salió al comienzo de la pandemia y ahora mira este que todavía está en un momento complejo de salir a tocar entonces estamos a la espera de que se abra un poco todo este asunto post pandemia y salir a encontrarnos con la gente que cabrón que no te ha tocado como turiar porque digo obviamente el salto en tema superficial de métricas de no mames la cantidad de gente que te conoce se dio como en esta en esta pandemia me identifico obviamente guardando todas las proporciones pero este podcast creció mucho en pandemia entonces como que no he tenido ese feel de decir de que ok que tanta gente ahora está consumiendo ese podcast digo contigo va a estar raro cuando salgamos va a estar raro cuando salgamos a si es muy extraño muy extraño y cuando el único indicador que tienes de verdad son numeritos y métricas y curvitas y aplicaciones que te muestran que tanto rendiste y cuántas veces y tal es muy difícil muy difícil que te hagas una idea real del sobre todo porque las canciones y sobre todo tu oficio también tú no estás nada más regalando experiencias tú estás acompañando a gente en procesos de creatividad en procesos de en mi caso y canciones procesos de redención de sanación de alegría de reconciliación de lo que sea entonces cuando no puedes medir eso en un ojo a ojo frente a frente humano te falta ahí la patica coja entonces mi próximo paso es eso descubrir que tanto estas canciones han hecho parte de la vida de las personas si claro creo que el número de seguidores no le hace justicia a la profundidad de conexión que se da con el arte que estás creando no cabe no cabe yo siempre he dicho que los seguidores son como una cifra en una dimensión cuando realmente se puede medir en dos dimensiones o sea puedes tener una audiencia muy chica pero muy profunda que es como un cuerpo acuático que le cae mucha agua o muy grande pero muy superficial claro el número de esos seguidores no le hace justicia a las dos dimensiones de esto sin duda hermano 100% y me encantó conversar contigo me encantó toda esta charla hermano y aquí tienes un amigo un hermano nuevo no igual hermano cuando andes en Monterrey si tienes tiempo nos echamos una cerveza y la segunda parte y a toda la gente exacto si güey neta porque nos quedamos con muchos temas no te pregunté de tu imagen que también era como un elemento pero pues eso lo guardamos para después pero de verdad un gustazo haberte conocido igualmente hermano igualmente y es refrescante la neta me caíste muy chido gracias hermano igualmente y a toda la gente que vio escuchó este podcast les mandamos un abrazo te podemos ir en redes sociales como Camilo en todas las redes si en casi todas creo si creo que en twitter soy como Camilo Música pero creo que en todas ya casi logre ser arroba Camilo ya está pues a todos les agradecemos muchísimo por haber estado en este podcast o la que lo hayan disfrutado tanto como yo y nos vemos en el próximo episodio creativo sobres bye chingón güey muchas gracias salió bien chingón la neta gracias hermano